Música Hola amigos y amigas como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el dia de hoy por fin regreso al canal Vaya la redundancia Pero bueno Por fin estoy de regreso Y bueno no estoy solo Es un video muy importante Porque ya las colaboraciones Las personas que estan en el En los videos en el canal Ya son mas Aparte de Husky que hoy no pudo estar Por diferentes situaciones Estamos con Javis Y tambien Con una personita que ha estado En diversos videos Mi hermana Por fin Estamos Ahorita vamos a dejar que pase el tiempo Estamos con Pinturillo Que bueno Por los que no sepan Que es esto Es un juego Donde una persona Va a ir dibujando Y las demas Van a tener Que acertar Este La palabra O lo que esten dibujando Eh Quedo entendido? Hombre Este si 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 Bueno vamos a comenzar Eh Ahorita No se como este Quien vaya a ser Ah Esperamos Esperamos Iba a ser mi hermana Vale Vale Ay no Vale Ella ya Ella ya escogió la palabra Y nosotros vamos A adivinarla Ok Blanco Bueno Blanco Este Café Ay no Madre mía Ay Me fui toda chueca Pero bueno Casco No No Eh Ay no puedo con esto Es una concha No Si es algo para comer Pero definitivamente no Ah Choco No Lleva una Eh Ay wey Ah Ah Bueno Es algo así Y algo así Es un frijol Ah No No Yo ya puse frijol Es algo así Este no No Un bolillo Un bolillo Bueno Son unas cosas redondas Eso sí Es que así lo dan en la iglesia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah la verdad no sé ¿Qué es eso? No 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 es queso ¿Qué es eso? Es igual color café O sea No cambio para nada No Nueces Sí Cierto Es cierto Bueno La presión no es Definitivamente Vale Vale Empiezo yo Entonces Este Vale Aquí Deep Tonga Azul Está súper largo A ver Eh Eh A ver Un color azul Este soy yo Ok Vale Qué guapo Obvio Este Es Javis Qué guapo Esta es mi hermana Ok Ya esperaba que dijeras algo Este Este es mi teléfono Este es el tuyo Y ese es el de mi hermana Vale Ah este Y Y Y Y lo que estamos haciendo Es una llamada O sea es este Eh ¿Qué es eso? Oh ya sé Ya sé Ya sé Eh Teniendo Y lo que hacemos También con todo el mundo Una conversación No Ay yo ya lo iba a poner Ay si debe de ser Todo el mundo No Este Ah una conexión Confección Conexión 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 se sucede con X No Si Como Oh Ya 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 Teniendo Complicación Vaya Y se la soplas a mi hermana Estaba fácil Estaba fácil Vale Empieza Javis Con siete puntitos Yo Tienen que saber que soy Un crack Para dibujar ¿Ok? Vale Vale A ver Ok Vale Esta super fácil Este Es un sol Vale Sonriendo Y Esto Es Una pelota Y la pelota Tiene algo negro Aquí ¿Cómo se llama esto? ¿Saben? Cuando hay luz Aquí Del otro lado Hay Ah ya Creo que ya ¿Qué? ¿Qué? Ah no ¿No es una sombra? Bueno Hay Vale 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 Sí 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 Es lo que pusiste Es lo que pusiste Por eso Pero ¿Qué rollo? No Este Aquí también Hay un poste También tiene una de esas ¿Ok? Ah Este Entonces Cuando juntas Dos de esa cosa ¿Cómo se dice? Vale Vale Está bien Está bien Ya me puse A la cabeza A ver Voy yo ¿Qué? Vale Olvídalo Aguacate Es un cacahuate ¿No? Una nuez ¡Ah no! Qué feo Espera 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 Ok Este Es así Es así Ay ¿Es un perro? Ajá Así Ok Se supone Que hay una persona Aquí Así 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 Que Bueno Está Está súper Especializado En la materia Así Le sale el ojo ¿En qué materia? En el perro Y Puede que Tenga Una cosita Para el perro Ok Está fácil Está fácil Está fácil Tenía Es como Vegetta Es como Vegetta Así Es que Sí Ahí aparece Y ya te di una Vegetta Mira Mira Mi hermana Ya no había puesto Estaban cerca Estaban cerca Estaban cerca Vale ¿Pero qué tiene que ver Un perro? ¿Verdad que sí? Es un veterinario Es un Vegetinario No Vegetariano ¡Arrua que no! ¡Ahhh! ¡Ya me he visto! ¡No me he visto! ¡Ahhh! ¡No me he visto! ¡Ahhh! 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 A ver, ya, ya me voy a concentrar Ay, me muero A ver ¿Es una marucha? No, no es una marucha Una marucha Pasta Caídas Es algo que se puede Digamos que comer, tomar o algo así Comer, tomar, una ¿Qué? Una bebida Una garrafa Una así A ver Ay, ay, ay Está un poco raro Porque no sé cómo dibujar Vale, 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 vale Ok Sí, sí, sí Bien, bien, bien Ah Ah, este No, ya no sé qué más dibujar Lo que importa es esto Es esto, esto, esto Yo tampoco había entendido Ok Bueno Bueno Primera ronda la gané Ahora sí Ya Vamos a empezar de nuevo Para que pasemos bien con los tres turnos Eh Ok Sale Eh Esto Es así Rojo Mira, para ti es un poquito fácil Javis Porque Lo vemos nosotros en la escuela ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Ok Saluda O sea Están así Novios ¿Están corriendo? Novios Estadio Vale, vale Está fácil Está fácil Están corriendo Están corriendo Ay, está súper fácil Me hubieras puesto otra cosa Es como un atletismo Están corriendo, están corriendo, están corriendo Me hubieras puesto otra cosa Un poquito más fácil Esto es Una línea Bueno Esta línea es un No Y si tú naces En un pedacito Pues eres Eres uno Y si naces en el otro Pues tú eres Eres otro, ¿sabes? Entonces Es como que tú vas A que A que te lean las cartas Y te dicen Ah, pues ¿Qué signo eres? Y pues tú le dices No, pues este Y pues ya Te dice, ¿sabes? A ver Aquí tienen una serie Que son los caballeros Vale Sí, sí, sí Vale, vale, vale Los caballeros Sí, sí, sí Un caballito Y un Un toro Vale Sí, va por ahí Ahí está, ahí está Ahí está Sí, yo me guié por los caballeros Entonces Está bien aplicada eso Está bien aplicada eso Él sí se va a explicar ¿Y se sabe de dibujar? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Una muleta o no? Ok No, no, no No, no No le guacho Iba a ser otra cosa Que nada que ver Ok Este es un sillón Supongamos Este es un mueble Prácticamente Está súper fácil Creo que ya les di Una parte de lo que es Vale, vale Sí, sí, sí De mueble De mueble Y hay un sillón Hay un mueble Empieza con A Empieza con A Empieza con A Bien A tiempo A tiempo Iba a ser Lo que quería el caso Otra vez A tiempo Está bien A ver Vale Espero Y ahora Y ahora sí Todos la tienen Todos la entiendan A ver Se viene Un cuadrado No No, no está completo No Algo cuadrado Un inflable Este Este es Javis Ok ¿Todo muerto? No Es que fui por la gema del alma Ah bueno Está bien Está bien Pero Pero Ahí en este Para ir a la gema del alma Confirma Está muerto Te iba a decir Que no había agua Pero sí Sí hay agua Después 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 Ok O sea Está Está en el fondo Acá En el fondo Del mar Eh Sí Podría ser Ahogado Muerto Pero no empieza Oh Madre Muerto Ahogado Bueno Llevo dos Llevo dos Tiene tres Ok Esto es Una Mano Ok Y en la mano Tenemos Tenemos Mugre Mugre Estuvo muy fácil Vale 159 A 142 A 34 Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Por qué nos coges un Ganando ¿No? Ah Esto es súper fácil Bueno Espero no equivocarme Si es esa palabra Vale Ah Pues es una persona Bueno Es un niño Más bien dicho Que todo mundo Lo conoce Y si no No tuviste infancia No será X4 V5 ¿Verdad? Ya Ay Esto es súper fácil Esto es súper fácil Yepa Vale Vale Ok Bueno Al menos Ya te estás recuperando Ya no vas De 5 En 5 Ok Ahora voy De 10 en 10 Vale 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 Se viene Aquí Y allá Así 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 ¿Es otro mueble? Algo así Este es Javis Otra vez La para muerto Y a él Le gusta Mucho Estos Colores Así Y nos gusta De Así Ahí Wijeta Bien 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 Ya subiste Dos puntos De De algo a nada De algo a nada Vale Creo que Creo que esta es la última ¿Verdad? Sí Ya Un poquito difícil ¿Vale? Vale Yo compré Ok Espera ¿Un triangulo? Sí Yo compré Una pizza Ok Y pues Yo me comí Una rebanada ¿Qué forma Tenía esta rebanada? Ajá Vale Estaba fácil Estaba fácil ¿Por qué lo pones fácil? Adivínala ¿Por qué está muy fácil? Tiene una forma muy peculiar Ya está Creo que Creo que así ya cerramos Este La La partida ¿No? Sí Sí Bueno chicos Así terminamos El video Yo ganando Nada mal Obviamente El ganador Fui yo 86 con 4 aciertos Está bien Está bien Está bien O sea La verdad Para hacer el comienzo Está súper bien Entonces Este Bueno chicos Así terminamos El video de hoy Espero Les haya gustado Se suscriban Y bueno Que Que vayamos creciendo Poco a poco Estuvimos Bueno Gracias Javis Por habernos acompañado El día de hoy Tampoco olviden Suscribirse a mi canal Le voy a estar dejando J El link Aquí abajo Y Perdonen He estado mucho tiempo ausente Y Yo creo que estaré Un poco más Pero Ustedes Vayan A apoyar El canal Por favor Y Vienen cosas Muy Muy padres Bueno El chiste es que Ya Bueno Vamos agarrando Un poquito Más el ritmo Del canal Y bueno También gracias a mi hermana Que nos estuvo apoyando Si quieren más De este tipo De este tipo de contenido Déjenlo en los comentarios Suscríbanse Que bueno También Nos pueden seguir En mis redes sociales Que también estoy ahí Con Javis Y bueno Nos vemos En el siguiente video O gameplay Chau 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 Adiós Llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau 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 It's time to dance